Rincón Rojo, de la ciudad de Neutén, es aquí el Arteana. Rincón Azul, de San Martín de los Andes, Gustavo Pascares. En la categoría, hasta 75 kilogramos. Primera vuelta. Rincón Azul, de San Martín. 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 Ahora Ahora Arriba las manos Acá abajo Arriba Busca tu distancia Busca tu distancia Responde enseguida ahí Ahora Vos primero Gustavo Vos primero Eso Muy bien Tranqui, tranqui Eso Muy bien A la derecha también Ahora Ahora Vos primero Vos primero Bien caminado, bien Eso Otra Abajo 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 Vos primero, vos primero, vos primero. Síguilo, síguilo, síguilo. Me perdí esas manos. Venga a acompañarla. No duden, no duden, no duden. Acompañala izquierda, acompañala. Acompañala, acompañala. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Bien, a bien, a bien! ¡Franco, franco, franco! Hacé tu trabajo, hace tu trabajo. Ahora. Bien. Trabajamos, trabajamos, trabajamos. Trabajo, trabajo, trabajo. Bien, 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 bien. Bien. Vamos, vamos. No hay nada, no hay nada. En medio, en medio. No lo esperes tanto. No lo esperes tanto. Un pasito adelante, un cago alto. Eso, eso. Vamos, quedó. Dale, dale, dale. Apurá, apurá. Dale, padre, dale. Eso. Acompañá a la columna derecha. Si, si, si. Bien, bien. Acompañá a la columna derecha. Ahora, dígame. ¡Gracias! 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 ¡Sigue trabajando bien! ¡Vamos! ¡Sacamos las manos! ¡Sacamos las manos! ¡Dale! ¡Con cintura! ¡Vamos! ¡Con cintura! ¡Vamos! ¡Entrale con cintura! ¡Entrale vos con cintura, Gustavo! ¡Vamos! ¡Saca más manos! ¡Saca manos! ¡Dale, dale! ¡Saca vos, Gustavo! ¡Vamos, 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 Gustavo ¡Vamos! ¡Trabajamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Señoras y señores, ganador por puntos, 2 a 1, Rincón, ¡Ajul!